Colosenses 3.2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en la de la tierra, no en la de la tierra. Dios tiene lo mejor, pero usted nunca lo verá si sigue tomando lo mediocre. Me está escuchando, me están escuchando, Dios tiene lo mejor, pero usted nunca lo verá si sigue tomando lo mediocre. Si lo mediocre es más fácil, usted no tiene que forzarse, no tiene que dejar su zona de comodidad, pero nunca quedará realmente satisfecho si sigue conformándose con lo mediocre. La buena noticia de hoy lunes 24 es que Dios ya tiene lo mejor en su futuro. Él tiene la persona correcta, un matrimonio feliz, una carrera exitosa, salud, integridad, libertad y la victoria. No tome, señor, señora que me esté escuchando, no tome el camino fácil, vale la pena luchar por lo mejor. No puedo pensar en algo que fuese más triste que llegar al final de la vida y tener que preguntarse ¿Qué podría haber llegado a hacer si no me hubiera conformado con lo bastante bueno? Tome conmigo la decisión de que a partir de ahora solo irá. Si, tomemos la decisión que a partir de ahora, que a partir de ahora usted y yo solo iremos por lo mejor. Tomemos esa decisión esta mañana.